¡Bien Paz! ¡Oliver! ¡No venemos! ¡Y por eso no te puedes! ¡Arriba, guerreros paisanos! ¡Ahí lo van, cobrilazo! ¡Bien, viníce! ¡Bien, viníce! ¡Bien, viníce! ¡Alcomio, Sergio! ¡No! ¡Están, por qué, en la calle! ¡Quiero disfrutar de la vida! ¡Sin buscar a los extremos! ¡Sin perderse de la ventana! ¡Aquí la vaca de aquí, en la noche, en su modo! ¡Con el ritmo, mi amor que grita! ¡Me gusta que está perdido! ¡Te llenar un felicidad! ¡Aquí la vaca de aquí! 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 ¡Naz idéz! Que te la ves a la vida, y el no te la perdiendo Por eso sé que tienes tu voz, es mejor cuando te mandas ¿Qué es tu familia? Ahí te va por los amigos a todos ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Ven a felicidad! Dicen que la vida es mortal ¡Puedes pensar sin verdad! ¡Nadie llega a ser un santito! ¡Pero sí te sale mal! ¡Cállate! ¡Dime cómo puede! ¡Dame que la soberanía! ¡Soy yo quien te ha caído! ¡Y el dolor vuelve a quedar! ¡Por eso es que me ha caído! ¡Y el dolor al cañón! ¡Y el dolor al cañón! Ha quedado complacido, complacido ahí con su canción ¡Solta con mare! Son las dos de la mañana Y yo en tus vueltas tocando Chacarita porque no amasas de que el te está adorando Son las dos de la mañana Todo el miedo ya tomando Chacarita porque no amasas de que el te está adorando Chacarita porque no amasas de que el te está adorando Mira con la enciclota ¡Ale, ale, ale! Te va a pasar yo Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chacarita porque no amasas de que el te está adorando Chacarita porque no amasas de que el te está adorando Y te está adorando Te quedo de la mañana Que el te está adorando Y te está adorando Y te está adorando Y te está adorando Esta noche traiga de darme una borrachera Con mis amigos hoy quiero tomar la sanidad y agradecer Vámonos por unas semanas, estas por las hormiguenas ¡Ay, mamá! Esa traidor ya pasó, quiso jugar en la barra ya ¿Qué hizo? ¡Pumar a la rey Dios! ¡Tanto me vuelo a la reina! Ya me llegaron los chistes que cualquier huella a papá Ya me llegaron los chistes que cualquier huella a papá Y me sale un semáforo ¡Qué mal! ¡A esta condena que la casa! ¡Vamos! ¡Vamos a la frontera! 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 ¡Esa traidora de albano hizo jugarme la gacha! Grisot, un varón, rey, dios, cuando me muero a la edad, yo me llevo a los chistes, que no entierro en la papaya Grisot, un varón, rey, dios, cuando me muero a la edad, yo me llego, que lo me muero a la edad, yo me llego, que me llego, que la verdad Si me faltan las tensiones, me acuerdo de ella, si me salen de ser majado Hasta yo les va a creer